El niño me contaron de aquella islita y la cosecha que se da Oye, oye el canto de mi pueblo, ese canto de tierra de cronos Me mueran un poco de la sangre por la herencia de mi padre, esto no se puede ocultar Y el dolor de la bomba y la colera, al alma con calamera Cuando comienza esta buena realidad, que no te vengo, ya no te voy Pero ahora está en la descanza, ya no importa que soy como poli, fue la ricaña Mi sentimiento la sacerdad, soy que huele corazón y yo no me quito y por encima voy Un 100 por 35 no parecerá tan grande, pero quita nuestro corazón Aunque a veces ni en el agua apareció, hasta el más grande arriba también pensé Y que sale la rumba, mira que el cuerpo lo pide ya, armonizamos con el cuatro reni pa' cantar Y junto con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta camora de pincar Y junto con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no me quito y por encima voy Y junto con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no me quito y por encima voy Y junto con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no me quito y por encima voy Y junto con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta plena, a la cual no la torpea, ay cuando guardo con esta pl ¡Gracias! 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 ¡No se vayan! ¡Nos vemos! ¡No se vayan! ¡No se vayan!